El Comité de Adquisiciones aprobó destinar 21 millones de pesos para el pago de predios que serán afectados por el desarrollo del distribuidor vial Benito Juárez, en el cruce del Boulevard Morelos y Cloutier, en León, pese a que estas afectaciones deberían haber sido costeadas por los desarrolladores del fraccionamiento El Molino. El pago corresponde a dos predios propiedad de Marcos Raúl Gallardo Dobles, que en total suman poco más de 3.100 metros cuadrados. El comité presidido por el tesorero Roberto Pesquera acordó pagar 6.880 pesos por metro cuadrado. De acuerdo al Plan Parcial de Desarrollo Urbano de El Molino, publicado el 4 de julio del 2006 en el periódico oficial del Gobierno del Estado, el pago de estas afectaciones e incluso el propio distribuidor vial son obligaciones del desarrollador del fraccionamiento en cuestión. Pese a ello, los desarrolladores de El Molino han logrado sortear algunas de sus obligaciones desde el 2005 hasta la fecha, cuyo valor monetario actualmente oscila a los 80 millones de pesos. Por ejemplo, en la administración pasada, encabezada por el panista Ricardo Sheffield, el ayuntamiento acordó costear la urbanización de tres carriles por sentido del boulevard Camino a Comanja, en el tramo comprendido entre el boulevard Morelos y la vialidad de acceso al fraccionamiento. Ahora, el municipio que co-gobierna el PRI y el Verde Ecologista paga afectaciones que oficialmente correspondían a El Molino. El síndico del Verde Ecologista Eugenio Martínez y el regidor del PRI Alejandro Konhauser votaron en contra del pago. Los votos a favor fueran del síndico PRIista León El Charnichart y el regidor del PAN Alejandro Arena Barroso, así como del tesorero Roberto Pesquera. Esto fue lo que dijo Eugenio Martínez. Yo fui uno de los que me acerqué con ellos para tratar de negociar todas las obligaciones que tenían y dejar una sola obligación que fuera el pago de las obligaciones, porque si nos esperamos a que ellos pongan el dinero para las afectaciones y demás, no es viable ya por muchas administraciones y así se ha visto. Entonces lo que hemos visto ahora, lo que queríamos era fijar un monto de las obligaciones y decir, ok, estas obligaciones que valen 120, 180 millones de pesos, se firme un nuevo convenio para pagar esa obligación a través del dinero. Nunca se llegó a ningún acuerdo, yo siempre, claro, ellos jugando en el tema de no hacer nada para que el municipio tuviera la prisa de hacer estas decisiones. Por su parte Alejandro Arena justificó su voto al señalar que, de no aprobarse el pago de estas afectaciones, el proyecto del distribuidor vial podría quedar parado durante mucho tiempo, pues es construido con recursos federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, o sea, básicamente fue un voto en relación a una plática que tuve con el secretario del Ayuntamiento, Luis Fernando, que junto con el licenciado Luna Omaña, estuvieron explicándonos que realmente el trabar este asunto, pues iba a ser en perjuicio de una infraestructura que es indispensable para el municipio, y que sin embargo, eso fue lo que me dijeron en ese momento, no se iba a cancelar un adeudo real del molino, en ese sentido de que es obligación de ellos, que ya estuvieron platicándolo con el jurídico, y que en ese sentido, bueno, pues más bien la obligación del municipio, que creo que no lo ha cumplido, es cobrarle, acomodar el lugar al molino, esas obligaciones que tiene desde hace mucho tiempo, y que sin embargo, pues se le han dado trámite todas sus peticiones de uso de suelo, de todo, y no se le ha condicionado a decir, no te doy un solo trámite, si no me liquidas ese deudo real que tienes con el mundo. El presidente del Comité de Adquisiciones, Roberto Pesquera, indicó que el gobierno municipal no le conviene litigar este asunto debido al tiempo que tomaría sin que el municipio recibiera beneficio alguno. Confió que al finalizar la administración, ya se tenga un acuerdo por escrito sobre la forma en que el molino va a pagar sus obligaciones que hasta el momento, el municipio le ha pagado. Fernando Velázquez, Zona Franca.